Es otoño Los amantes ya se fueron Las hojas de los árboles cubren el campo Sus voces amorosas ya no se escuchan El verano ya se fue Mi amor de verano Mi primer amor Amor de estudiante Ya se terminó Vendrán Otros veranos Vendrán Ya se terminó Mi amor de verano Mi primer amor Amor de estudiante Ya se terminó Vendrán Otro verano Vendrán 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 Vendrán